Un vocero que viene de Haití, presidente del partido Petit de Solín, fue candidato a presidente en el año 2015 y ha venido representando a los movimientos afrodescendientes y sociales de Haití. Se trata de Jean-Charles Moisés. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es muy importante estar aquí hoy para hablar con el pueblo venezolano. Una forma de decir Aibobo es una forma de saludar en nuestro idioma. Aibobo por Tomás Sancara. Aibobo, un saludo ancestral por el comandante Hugo Chávez. Aibobo por la liberación de Lula. Estaba luchando mucho para esta liberación. Aibobo, malgrado todas las dificultades, presidente Maduro, nuestro presidente Maduro, está allí firmemente para liberar el pueblo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias! a todo ese continente. Es el creyol. No podemos tomar la palabra sin pedirle disculpas al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro. Disculpas, presidente. No podemos tomar la palabra sin pedirle disculpas al pueblo venezolano en nombre del pueblo haitiano le pedimos disculpas por votar el gobierno de la Venezuela en la OEA por un grupo que está votando en contra de Venezuela en la OEA le pedimos disculpas al pueblo venezolano no podemos votar en contra de Venezuela. El mundo entero le pedimos disculpas pero eso no es Haití. Haití no puede votar en contra de Venezuela. Vivo o muro Haití no puede votar en contra de Venezuela. no tiene sentido. A pesar de que tenemos una relación de hermandad con el pueblo venezolano no tiene sentido un voto en contra de Venezuela en la OEA. Votar para suposar un voto diplomático ese voto no puede ser un voto diplomático ni un voto económico pero el Estado de un voto histórico debe ser un voto histórico y de solidaridad. ¡Gracias! 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 Y estamos contentos En el nombre de la delegación haitiana decimos claramente el pueblo africano y la diáspora africana no tenemos bomba atómica no tenemos misiles nuestra fuerza está en la unidad entre nosotros entre la solidaridad entre nosotros.